Cada vez más empresas y marcas nacen día a día y su principal necesidad es contar con presencia digital con herramientas digitales. Con el Masterclass Adobe XD de Cero Experto desarrollarás las habilidades y el conocimiento necesario para el manejo de Adobe XD que abrirá las puertas en un mercado donde existe alta demanda de esta profesión. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya. ¡Gracias!